Sigue el ritmo de la música con los Coyotes del Norte, al vivo Muy bien, dice Cadera, 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 cintura, cintura Chorizo, chorizo Vamos a bailar, cala, cala, calabacita Vamos a bailar, cala, cala, calabacita Vamos a bailar, cala, cala, calabacita Vamos a cambiar de pa, 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 parejita Este pachaco que es pa ti, pa ti, pa ti Vamos a cambiar de pa, 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 parejita Este pachaco que es pa ti, pa ti, pa ti Pasa, 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 calabaza Pasito a pasito, pasa tu parejita Pasa, 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 calabaza Pasito a pasito, pasa tu parejita Coyotes del Norte Internacional Así, así Coyotes por siempre Vamos a bailar, cala, 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 calabacita Vamos a bailar, cala, cala, calabacita Vamos a bailar, cala, cala, calabacita Vamos a bailar, cala, cala, calabacita Vamos a cambiar de pa, 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 parejita Este pachaco que es pa ti, pa ti, pa ti Vamos a cambiar de pa-pa-pa-parejita Este bachango que es pa' mi ma' mi mapeau Pasa, 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 pasa calabaza Pasito a pasito, pasa tu parejita Pasa, 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 pasa calabaza Pasito a pasito, pasa tu parejita Así El maestro Humberto Saavedra En la percusión Ay, ay, ay Pero que aceleró, ay Que aceleró, que aceleró Que aceleró, ay, ay, ay Que aceleró, que aceleró Que aceleró, que aceleró Ay, 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 que aceleró Acelérense muchacho porque el ritmo ya llegó Y es un ritmo contagioso y lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo porque el ritmo ya sonar Y todos aceleró, que aceleró Y todos acelerados luego empiezan a cantar Que aceleró, que aceleró Que aceleró, ay, 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 que aceleró Que aceleró, que aceleró Que aceleró, ay, 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 que aceleró Ay, 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 que aceleró Ay, 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 ya, ay, que aceleró Acelera ese muchacho porque el ritmo ya llegó Es un ritmo contagioso y lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo porque el ritmo ya sonará Y todos acelerados luego empiezan a cantar ¡Que acelero! ¡Que acelero! ¡Que acelero! ¡Ay, ay, ay! ¡Que acelero! ¡Que acelero! ¡Que acelero! ¡Ay, ay, ay! ¡Que acelero! ¡Ahora sí! ¡Cuidado con el perrito de los coyotes del norte! ¡Cuídense muchacho con ese perro que anda suelto! Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dicen que anda solo atacando furioso a la gente Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dicen que ese perro anda echando espuma por la boca Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia El rabo escondido y cojera mirada brillosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia ¡Arriba! ¡Arriba! Cuidado con ese perro si te muerde Porque es el peligro y es un mal de muerte Cuidado con ese perro si te muerde Porque es el peligro y es un mal de muerte Pero que coyotes del norte, al vivo Con mucho sabor ¡Arriba! 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 ¡Qué perro! Cuídense muchachos con ese perro que anda suelto Tiene más de rabia, tiene más de rabia Dicen que anda solo atacando furioso a la gente Tiene más de rabia, tiene más de rabia Dicen que ese perro anda echando espuma por la boca Tiene más de rabia, tiene más de rabia El rabo escondido y con quiera mirada brillosa Tiene más de rabia, tiene más de rabia Cuidado con ese perro si te muerde Porque es un peligro y es un mal de muerte Cuidado con ese perro si te muerde Porque es un peligro y es un mal de muerte Un saludo muy especial de los Coyotes del Norte Para todos, nuestro público presente Ernesto Roca, Humberto Saavedra, Marcelo Su amigo René y Fardy Arley Con mucho cariño Muchos me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco, alguna chica que me quiera Pero nunca encuentro que me dé su corazón Sufro que te sufro toda y tal la noche entera Sin un pecho amante que me brinde su calor Solo yo consuelo cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera ¡Viva la borrachera! 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 Porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco alguna chica que me quiera Pero nunca encuentro que me dé su corazón Sufro que te sufro todita la noche entera Siendo un pecho amante que me brinde su calor Solo yo consuelo cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Que borrachera Que borrachera Que bueno Coyotes del norte Al vivo Coyotes por siempre Saludos cordiales a la gente que compartieron junto a nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!